Hola a todos y bienvenidos a un nuevo unboxing para IT-SITIO Y hoy desembarca nuestra mesa Philips BT-110 Se trata de un parlante de gran potencia en un diseño ultra compacto La posibilidad de llevar la fiesta a todas partes se reduce a 98 x 77 x 35 mm de espesor y tan solo 150 gramos Soporta conectividad Bluetooth y tiene una entrada de 3,5 mm para que le puedas conectar absolutamente cualquier dispositivo Con su micrófono integrado funciona también como manos libres Cuando estás escuchando música y recibís una llamada, la música se pone en pausa para que puedas hablar a través de él Su batería te ofrece hasta 8 horas de diversión y su función anti-cortes evita la distorsión causada por la batería baja para que lo puedas usar hasta el último instante Y por último, su diseño anti-salpicaduras lo convierte en un parlante todoterreno Así que si lo que buscas es llevar la música a todas partes, el pequeño de Philips BT-110 es el recomendado de esta semana ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!